tal como ya lo hemos venido anunciando a lo largo de nuestra programación. Esta exposición de motivos es promovida por el Jurado Nacional de Elecciones con la colaboración de Radio Cutivalú. Esta, amigas y amigos, será la primera consulta vecinal de demarcación territorial que se realiza en nuestro país este 23 de agosto. Y como ya lo ha dicho en su momento el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Tabara Córdoba, esta será una experiencia inédita en la historia política electoral de nuestro país. Hay que indicar que la exposición de motivos tiene por objetivo poner a disposición de las y los ciudadanos de los centros poblados de CP14, Santa Rosa, CP4, CP5, 8.14 y medio, CP6 y San Martín, San Isidro, los motivos y argumentos para que puedan emitir su voto de manera informada, de manera responsable y de esa manera decidir a qué jurisdicción desean pertenecer. Esta exposición de motivos está dividida en cuatro bloques donde el alcalde de cada distrito, es decir, Las Lomas y Tambo Grande y una representante o un representante más, tendrá la posibilidad de exponer sus propuestas de acuerdo a los siguientes temas. En el primer bloque, el tema tiene que ver con la dimensión social. En el segundo bloque, con la dimensión territorial. En el tercer bloque, el tema es libre. Y en el cuarto y último bloque, los alcaldes dirigirán su mensaje final. Para ello, en estos momentos, se encuentran en los estudios de Radio Cutivalú, representando al distrito de Las Lomas, el alcalde Santos Milton Neira Címbala y el técnico natividad Trisanto Palacios. Y por Tambo Grande, el alcalde Gabriel Antonio Madrid Orué y la jefa de Catastro Irina Delgado Panta. Para el mejor desarrollo de esta exposición de motivos para la consulta vecinal sobre demarcación territorial Las Lomas, Tambo Grande, Piura 2015, se han establecido las siguientes reglas. En los tres primeros bloques, los representantes de cada municipalidad distrital tendrán tres minutos cada uno para exponer sus argumentos y en el cuarto bloque, cada alcance o cada alcalde tendrá 30 segundos de acuerdo ya lo establecido para su mensaje final. Ya ellos saben también, al incumplirse los tiempos establecidos y se aplicarán las sanciones ya conocidas también por nuestros participantes. Damos inicio entonces de esta manera, amigas, amigos, a esta exposición de motivos para la consulta vecinal sobre demarcación territorial de Las Lomas y Tambo Grande, Piura 2015. Estamos entonces ya con el alcalde justamente de Las Lomas, Santos Milton Neira Címbala, quien será el primero en tomar el uso de la palabra. ¿Por qué? Porque ya previamente se ha realizado un sorteo y así se ha establecido. Muy buenas tardes, señor Santos Milton Neira Címbala. Vamos entonces a iniciar con usted esta presentación. Tiene tres minutos. Primero para agradecerle a Dios por permitirme estar acá, a todos los que sintonizan Radio Gotibalú, un cordial saludo de parte de su amigo el popular Churupapo. Sinceramente, nuestro motivo de reafirmación es la creación de Las Lomas por la Ley 8231 del 3 de abril de 1936, con las coordenadas en Cerro Guaval y Cerro Nereo. Sinceramente, quiero aquí agradecerles a todos los alcaldes y líderes que han venido trabajando por el desarrollo de estos caceríos en Contraversia. Se han ejecutado importantes obras, como por ejemplo, infraestructuras de educación en los diferentes caceríos en Contraversia, CP5, CP6, CP4, San Martín, CP14 y 8.4.5. Asimismo, también infraestructuras de postas médicas y bueno, también tenemos un importante proyecto que ha beneficiado a todos los caceríos en Contraversia. Por ejemplo, tenemos el agua, y litrinas, en CP4, CP5, CP6, CP14, San Martín, y eso es un gran contento, sinceramente, un gran avance a través de un, la gestión en Contraversia y parte del cofinanzamiento de la municipalidad para haber beneficiado con el agua y sus litrinas en estos caceríos en Contraversia. Preocupado realmente por la importancia del agua que este proyecto tiene en la captación del canal y que ustedes saben que cada vez hay cortes de agua hasta de 12 días y es más, 8 veces el mantenimiento de hasta un mes en el túnel del reservorio es la preocupación que he tenido que elaborar un perfil de preinversión para traer el agua directamente desde el túnel del reservorio para que tengan el agua permanente más sus baños de arrastre hidráulico porque es importante el agua permanente como lo tiene el casco urbano y el baile de CP4. Asimismo se está trabajando con este gran proyecto y son testigos en las pasantías como se les ha venido enseñando estos varios dignos porque en realidad es la única forma de trabajar para si hablamos de luchar contra la intrusión crónica de los niños. Muy bien esta ha sido entonces la presentación ya del alcalde de las Lomas Santos Milton Neira Címbala tres minutos tiene ahora el alcalde municipal o distrital de Tambo Grande Gabriel Madrid Orón Buenas tardes Adelante Buenas tardes Un saludo a Radio Cutibalú Un saludo al Corrado Nacional de Elecciones por permitirnos hoy día de estar acá Un saludo a mi amigo alcalde Milton Neira y a todo el pueblo de La Loma y al combativo pueblo de Tambo Grande Decir la importancia en este problema que es el primer bloque que es la dimensión social Tambo Grande es una economía emergente lo hemos explicado en los caserios de Vamos tenemos 16 mil hectáreas de producción de mango que genera 100 mil toneladas a un precio de 25 centavos de dólares nosotros generamos anualmente una economía de 250 millones de dólares por venta en cada campaña de mango tenemos 8 mil hectáreas de limón que generan 60 mil toneladas anuales de producción 5 mil toneladas mensuales lo que genera 18 millones de soles de producción y de movimiento económico en el distrito de Tambo Grande Tambo Grande como dije es una economía emergente nosotros los invitamos a los vecinos que están en controversia a que mediten porque sus precios la pluralidad de su propiedad digitada por el Ministerio de Vivienda el costo de la tierra en Tambo Grande es 10 veces más grande que el costo de la tierra en las lomas según el Ministerio de Vivienda el metro cuadrado está 5 soles en las lomas el metro cuadrado en Tambo Grande está 30 soles reputarle a mi amigo Milton Neira cuando dice que le ha hecho un proyecto de agua es falso y lo digo aquí públicamente porque eso es un proyecto hecho por el gobierno regional en la gestión de nuestro amigo Javier Attingler también decirle que con el tema del proyecto de agua a la Municipalidad de Tambo Grande nos ha llegado por parte el ingeniero Carlos Valdivia Vizcarra presidente del núcleo ejecutor del gobierno regional un documento donde el centro poblado del CPC y el centro poblado de San Isidro de San Isidro están incluidos en un paquete de obras que va a ejecutarse por un monto de inversión de 7 millones de soles a través del programa Roma DIT donde estos dos centros CPC San Isidro y 14 van a tener aguas y no van a tener letrinas sino ya se considera biodigestores que son una tecnología mucho más moderna de tal manera que están los documentos ahí son casos concretos decirles también que la Municipalidad de Itál de Tambo Grande es hoy un centro de crecimiento importante geopolítico de la región y nosotros por eso le decimos a los pueblos en conflicto que no pierdan la oportunidad de seguir perteneciendo a nuestro distrito que históricamente pertenece tenemos 10 municipalidades de centros poblados generamos una economía emergente movemos en cada centro poblado asignamos 10 mil soles mensuales anualmente asignamos 1 millón 200 mil soles a nuestra Municipalidad Delegadas La Lomas apenas cuenta con una Municipalidad Delegada que es la Municipalidad de Chipiquico a la cual asigna cuando el alcalde quiere 5 mil soles mensuales están los reportes del Ministerio de Economía y Finanza también tengo aquí un informe de transparencia económica donde dice claramente la importancia económica que significa para el Estado peruano Tampo Grande Tampo Grande aquí está el reporte tiene por transferencias mensuales de fondo común 1 millón 639 mil La Lomas tiene apenas 400 mil soles mensuales es decir somos tres veces económicamente más grandes que la Lomas por lo tanto los centros poblados en conflicto muy bien esta ha sido la presentación entonces del alcalde de Tampo Grande Gabriel Madrid Orué ambos han tenido uso de la palabra justamente el señor Natividad Crisanto Palacios es representante de la Municipalidad de Las Lomas adelante señor Natividad Crisanto Palacios desde la dimensión territorial en esta consulta mensual los hermanos las hermanas y hermanos de los seis caserillos a quienes saludamos con nuestro cariño van a reafirmar su pertenencia territorial a Las Lomas su tierra morena al votar al pertenecer al territorio de Las Lomas su distrito votas por la patria chica tu tierra la de tus hijos debes hacerlo para mejorar los servicios básicos que ya te venimos prestando agua de calidad agua fresca agua segura traída del importante reservorio Los Cocos que riega el Valle San Lorenzo donde se producen las paltas donde se producen los mangos de lo que habla nuestro gran amigo el alcalde de Tamborande entonces este reservorio de Los Cocos se encuentra ubicado en el distrito de Las Lomas para que la patria chica no se achique marca por Las Lomas pertenecer a tu distrito de Las Lomas desde la dimensión territorial también significa compartir con todos ustedes el reservorio de agua Los Cocos es de ustedes vamos a cuidarlo porque el agua es una joya es el tema de este siglo entonces está ubicado pues como ya lo vuelvo a repetir en el distrito de Las Lomas de ahí traeremos el agua para hacer los baños dignos en estos seis caserillos con duchas de mayólica con tazas con arrastre hidráulico biodigestores como muy bien lo ha dicho aquí el señor alcalde del distrito de Tamborande esos son los baños que desde la dimensión territorial van a tener estos seis caserillos que estamos en discordia del mismo modo vamos a participar desde las mismas bases como ustedes seguir fortaleciendo el proyecto educativo local para que como ahora lo hacemos en cada una de las instituciones educativas de inicial primaria y secundaria cuenten con sus profesores y lo que es más vamos a replicar los complejos educativos que actualmente venimos haciendo por ejemplo en Pampelera Baja en el cruce de Pampelera con siete millones en la Menta con cinco millones obras por impuesto en el SAUCE con cinco millones en el INA cerca de ocho millones y así sucesivamente esos complejos educativos con la capacidad de gestión que tiene el señor alcalde que estamos ya por los cincuenta millones y escucho con mucha precisión que Tamorande tiene cincuenta millones sí pero es de su presupuesto pero la capacidad de gestión que tiene el alcalde de las Lomas ha superado esta cantidad entonces desde la dimensión territorial también significa trabajar con el vaso de leche para darles leche evaporada como ha sido el acuerdo el acuerdo que nosotros hemos tenido lo mismo también significa trabajar en el saneamiento físico legal para que tengan créditos para construir sus viviendas baños dignos no se acabó muchas gracias al señor actividad Crisanto Palacios vamos ahora a escuchar también los argumentos justamente de la gerenta de Catastro la señorita Irina Delgado Panta tres minutos en cuanto al ámbito territorial quiero dejar claro que Tambo Grande fue creado en octubre de 1840 cien años más tarde se crea el distrito de las Lomas en el año 1936 que bajo su jurisdicción están los territorios de Pelingará y de Tambo Grande los de la hacienda Tambo Grande quiero dejar en claro que esta escritura de independización se encuentra inscrita en los registros públicos y textualmente se puede leer que la hacienda Tambo Grande limita por el norte con la hacienda de Pelingará que es ahora las Lomas desde la misma parte alta del cerro El Ereo luego este límite pasa por un cerro de piedras al lado del cerro San Lorenzo que es el cerro que está al lado de la represa San Lorenzo represa Los Cocos que aquí está establecido claramente hasta donde llega nuestra jurisdicción de Tambo Grande desde la época de las haciendas como todos sabemos el territorio de Tambo Grande luego se desarrollan las cooperativas agrarias de producción y estos centros poblados como es ahora CPC San Martín San Isidro que son materia de consulta vecinal se desarrollaron pues en la cooperativa agraria de producción Luis Sánchez Cerro a la mano tengo la resolución del ministerio de agricultura del 23 de junio de mil ochocientos de mil novecientos ochenta y dos que dice autorizar el cambio de modelo empresarial de la cooperativa agraria Sánchez Cerro perteneciente al distrito de Tambo Grande provincia y departamento de Piura con esto quiero dejar en claro que dentro de ese territorio de la cooperativa como todos sabemos como el cambio de modelo empresarial se independizaron estas áreas en parcelas y se dejó un área de centro poblado y es ahí donde se forman estos centros poblados San Martín San Isidro CP6 que luego en el año mil novecientos noventa y seis es reconocido es reconocido por el alcalde César de Santa Palacios del distrito de Tambo Grande luego tenemos el centro poblado CP4 CP4 se ha desarrollado de la cooperativa Ramón Castilla con resolución cuarenta y dos del año mil novecientos ochenta y siete igual aprueba el cambio de modelo empresarial de esta cooperativa en la que el documento tengo en la mano y textualmente dice que la cooperativa agraria Santa Rosa porque el centro poblado se llama Santa Rosa CP14 se encuentra ubicado en el distrito de Tambo Grande provincia y departamento de Piura luego puedo proseguir con el centro poblado de CP5 que también se desarrolla dentro de de la cooperativa agraria de trabajadores José Carlos Mariategui en el sector partidor del distrito de Tambo Grande provincia y departamento de Piura toda esta documentación se encuentra en los registros públicos la tengo a la mano después la podemos difundir luego de que se crean estos centros poblados tenemos vamos siguiendo la historia ¿no? se crea la municipalidad delegada de Cruzeta en el año 92 que posteriormente ha sido de Cuba en el año 2007 y ahí puede decirse claramente se dice claramente que es jurisdicción administrativa los seis centros poblados que actualmente se encuentran en Cruzeta acabó su tiempo gerenta de Catastro de Tambo Grande Irina Delgado Panta bien estos han sido los argumentos en el tema de la dimensión territorial hemos terminado entonces el bloque número 2 vamos a una vez uso de la palabra justamente el señor Natividad Crisanto Palacios es representante de la municipalidad de Las Lomas adelante señor Natividad Crisanto Palacios desde la dimensión territorial en esta consulta mencional los hermanos las hermanas y hermanos de los seis cacerillos a quienes saludamos con nuestro cariño van a reafirmar su pertenencia territorial a Las Lomas su tierra morena al votar al pertenecer al territorio de Las Lomas su distrito votas por la patria chica tu tierra la de tus hijos debes hacerlo para mejorar los servicios básicos que ya te venimos prestando agua de calidad agua fresca agua segura traída del importante reservorio de Los Cocos que riega el valle de San Lorenzo donde se producen las paltas donde se producen los mangos de lo que habla nuestro gran amigo el alcalde de Tambo Grande entonces este reservorio de Los Cocos se encuentra ubicado en el distrito de Las Lomas para que la patria chica no se achique marca por Las Lomas pertenecer a tu distrito de Las Lomas desde la dimensión territorial también significa compartir con todos ustedes el reservorio de agua Los Cocos es de ustedes vamos a cuidarlo porque el agua es una joya es el tema de este siglo entonces está ubicado pues como ya lo vuelvo a repetir en el distrito de Las Lomas de ahí traeremos el agua para hacer los baños dignos en estos seis caserillos con duchas de mayólica con tazas con arrastre hidráulico biodigestores como muy bien lo ha dicho aquí el señor alcalde del distrito de Tambo Grande esos son los baños que desde la dimensión territorial van a tener estos seis caserillos que estamos en discordia del mismo modo vamos a participar desde las mismas bases como ustedes seguir fortaleciendo el proyecto educativo local para que como ahora lo hacemos en cada una de las instituciones educativas de inicial primaria y secundaria cuenten con sus profesores y lo que es más vamos a replicar los complejos educativos que actualmente venimos haciendo por ejemplo en Pampelera Baja en el cruce de Pampelera con siete millones en la menta con cinco millones obras por impuesto en el sauce con cinco millones en el INA cerca de ocho millones y así sucesivamente esos complejos educativos con la capacidad de gestión que tiene el señor alcalde que estamos ya por los cincuenta millones y escucho con mucha precisión que Tambo Grande tiene cincuenta millones sí pero es de su presupuesto pero la capacidad de gestión que tiene el alcalde de las Lomas ha superado esta cantidad entonces desde la dimensión territorial también significa trabajar con el vaso de leche para darles leche evaporada como ha sido el acuerdo el acuerdo que nosotros hemos tenido lo mismo también significa trabajar en el saneamiento físico legal para que tengan créditos para construir sus viviendas el tiempo se acabó muchas gracias al señor Atividad Crisanto Palacios vamos ahora a escuchar también los argumentos justamente de la gerenta de Catastro la señorita Irina Delgado Panta tres minutos a ver en cuanto al ámbito territorial quiero dejar claro que Tambo Grande fue creado en octubre de 1840 cien años más tarde se crea el distrito de las Lomas en el año 1936 que bajo su jurisdicción están los territorios de Pelingará y de Tambo Grande los de la hacienda Tambo Grande quiero dejar en claro que esta escritura de independización se encuentra inscrita en los registros públicos y textualmente se puede leer que la hacienda Tambo Grande limita por el norte con la hacienda de Pelingará que es ahora las Lomas desde la misma parte alta del cerro El Ereo luego este límite pasa por un cerro de piedras al lado del cerro San Lorenzo que es el cerro que está al lado de la represa San Lorenzo represa Los Cocos que aquí está establecido claramente hasta donde llega nuestra jurisdicción de Tambo Grande desde la época de las haciendas como todos sabemos el territorio de Tambo Grande luego se desarrollan las cooperativas agrarias de producción y estos centros poblados como es ahora CPC y San Martín San Isidro que son materia de consulta vecinal se desarrollaron pues en la cooperativa agraria de producción Luis Sánchez Cerro a la mano tengo la resolución del Ministerio de Agricultura del 23 de junio de 1982 que dice autorizar el cambio de modelo empresarial de la cooperativa agraria Sánchez Cerro perteneciente al distrito de Tambo Grande provincia y departamento de Piura con esto quiero dejar en claro que dentro de ese territorio de la cooperativa como todos sabemos con el cambio de modelo empresarial se independizaron estas áreas en parcelas y se dejó un área de centro poblado y es ahí donde se forman estos centros poblados San Martín San Isidro CP6 que luego en el año 1996 es reconocido por el alcalde César de Santa Palacios del distrito de Tambo Grande luego tenemos el centro poblado CP4 CP4 se ha desarrollado de la cooperativa Ramón Castilla con resolución 42 del año 1987 igual aprueba el cambio de modelo empresarial de esta cooperativa en la que el documento tengo en la mano y textualmente dice que la cooperativa agraria Santa Rosa porque el centro poblado se llama Santa Rosa CP14 se encuentra ubicado en el distrito de Tambo Grande provincia y departamento de Piura luego puedo proseguir con el centro poblado de CP5 que también se desarrolla dentro de la cooperativa agraria de trabajadores José Carlos Mariategui en el sector partidor del distrito de Tambo Grande provincia y departamento de Piura toda esta documentación se encuentra en los registros públicos la tengo a la mano después la podemos difundir luego de que se crean estos centros poblados tenemos vamos siguiendo la historia se crea la municipalidad delegada de Cruzeta en el año 92 que posteriormente ha sido de Ecuador 2007 y ahí puede decirse claramente se dice claramente que es jurisdicción administrativa los seis centros poblados que actualmente se encuentran en el sector acabó su tiempo gerenta de Catastro de Tambo Grande Irina Delgado Panta bien estos han sido los argumentos en el tema de la dimensión territorial hemos terminado entonces el bloque número 2 vamos a una y como ya ustedes saben se realizó un previo sorteo vamos a continuar en esta exposición con las lomas estamos ya con la exposición y presentación de argumentos del señor Santos Neira Simbal la tiene 3 minutos señor alcalde bien solo para decirle al señor alcalde dice que estoy mutiendo usted puede leer el número de SNIP 30 usted en Banco de Proyectos del Perú 30 44 17 está su proyecto de agua y baños dignos en 23 millones de soles y también cuentan con 300 mil soles en coordinación con sus representantes líderes para su expediente técnico el más está ya comprometido y conversado con el presidente de la república para la ejecución de este proyecto quiero decirles sinceramente que nosotros estamos atendiendo estos caceríos con recolectores de basura ¿no? a todos estos caceríos así mismo por ejemplo tenemos un vecino aquí CP15 que aún no cuenta con agua y el señor alcalde que tiene el presupuesto de 50 millones aquí lo que se necesita más un alcalde hoy con la situación y siempre el problema económico es un hombre de gestión que sepa sustentar con corazón eso es importante llevar la necesidad de tu pueblo porque la economía no es suficiente para lograr todos estos proyectos así lo hemos demostrado también a la región que somos el distrito más equipado en lo que es maquinaria pesada es por ello que hemos podido lograr el mejoramiento de todas las trochas de CP6 de Piedra Roja y todos los laterales del colegio así mismo también hemos hecho lo que es CP4 CP5 y todos estos caceríos han sido beneficiados y seguimos el compromiso de seguir mejorando estas carreteras porque no se trata de ir y como he visto que últimamente ha hecho presencia el alcalde haciendo un raspado siguen moviendo las piernas que están compactadas y dejando totalmente mal exterioradas bueno pero vamos a seguir arreglando estos temas de carreteras también quiero decirles que venimos apoyando con lo que es deportes con implementos es más me gusta el deporte y bajo y hago deporte me confundo con mi pueblo porque es la única forma de apoyar de escuchar a la población de muchas necesidades en los diferentes cacerillos yo quiero decirles aquí y todos que jamás en la vida nadie se ha ido a tocar puertas a la municipalidad y se ha venido con la mando vacías porque Dios me regaló un corazón noble para poder apoyar y seguir apoyando en todas las necesidades que siempre se dan en instituciones o problemas que se vienen dando las reuniones que se vienen dando sin tocar a nadie es transparentemente dándoles a conocer los beneficios de esta gran decisión del 23 de agosto yo creo que está en sus manos está en sus manos el futuro especialmente de los niños yo quiero decirles a cada uno de ustedes piensen bien analícenlo bien y ustedes tienen la voz muy bien disculpe se acabó su tiempo señor alcalde de las Lomas ahora vamos a escuchar también en este bloque de temas libres de los argumentos del señor alcalde de Tambo Grande Gabriel Madrid tres minutos con respeto que se merece mi amigo Churrupaco las mentiras tienen impactos cortos el gobierno regional es el ejecutor del proyecto de agua y por eso hoy el mismo gobierno regional nos autoriza a la municipalidad distrital de Tambo Grande a través del programa Roma DIT enviado por el ingeniero Carlos Valdivia Vizcarra funcionario del gobierno regional para que nosotros demos operatividad a los servicios de agua de CP6 y 10.4 y decirle que nunca han hecho obras en esos centros poblados y voy a decirlo en 2008 Tambo Grande hizo la electrificación de CP14 CP15 y CP16 en 2008 también hicieron la electrificación de CP6 por una inversión de 131.000 soles en el 2009 la construcción del sistema de agua potable de CP4 CP5 electrina de CP5 San Francisco Rayachi Provenir Santa Catalina Juan Velasco Alvarado y Asentamientos Humanos en 2009 la construcción de infraestructura de equipamiento del Instituto Educativo 200002 del Cacerío 8.4.5 José Castro Silva por 43.000 soles en 2009 la construcción de servicios higiénicos de 14.925 en el Centro Poblado CP5 en 2009 la construcción de plazuela del Cacerío CP4 en 2009 la construcción de salón multiuso de CP5 de la zona Cruzeta en 2009 la mejoramiento de la trocha carrozable de CP6 en 2010 hicimos el equipamiento de la institución educativa 15.325 CP6 zona Cruzeta construcción de laura y servicios higiénicos de 15.399 Cacerío 8.4 bajo mejoramiento de la trocha carrozable de Cacerío CP6 por inversión de 258.000 soles en 2013 ampliación de mejoramiento de la infraestructura de equipamiento de institución educativa 14.925 CP5 por 230.000 en 2013 mejoramiento de ampliación de infraestructura de equipamiento de la institución educativa 15.396 por 182.000 soles hasta la fecha se van invirtiendo 1.278.000 921.000 soles la loma nunca puso un sol que quede claro en 2015 nosotros vamos a intervenir con tres aulas en el centro CP6 de San Isidro por una inversión de 403.000 soles convenio firmado por la municipalidad de Chitales-Tamborandes en mi gestión según acuerde consejo 057.2015 municipalidad de Chitales-Tamborandes con Fondo Binacional Perú-Ecuador y también tenemos una inversión de 4 millones de soles para el canal CP5 lo que suma una inversión de 6.382.000 soles punto 6.382.785.64 soles las cifras son claras las estadísticas no engañan hay que aprender a decir la verdad Tamborandes siempre ha tenido injerencia y lo muestran las cifras está la inversión la loma nunca ha invertido en ningún cacerío y nosotros seguimos dando mantenimiento de trochas carrozables a la fecha tenemos una inversión en esas zonas en los primeros 7 meses de más de 100.000 soles en mantenimiento y mejoramiento de las trochas también en los primeros 6 meses de mi gestión hemos conseguido casi 40 millones de soles en los primeros 7 meses mi amigo Churrupaco usted en 4 años 50 nosotros en 7 meses 40 millones de soles ¿por qué? por el poder económico la importancia geopolítica que significa Tamborande que nuestros vecinos y amigos de estos pueblos en conflicto deben seguir perdiendo bien, gracias por su participación ha culminado sus 3 minutos señor alcalde de Tamborande de esta manera estamos poniendo punto final también al la importancia geopolítica